En los próximos días daremos apertura a 8 nuevos cubículos de atención para pacientes de cuidado crítico en esta unidad de cuidados intensivos. Esta es una inversión que ha hecho la gobernación, un esfuerzo grande con los recursos de la gobernación para poder ampliar ese aparato asistencial en toda la atención de pacientes críticos. Son 8 nuevas camas junto con 3 camas que se pueden habilitar de lo que ya existía para un total de 12, 23 camas UCI en Barranca Bermeja por nuestro hospital. Esa ha sido una alianza con la gobernación, el operador que está, Salud Vital y la alcaldía, el doctor Alfonso, le agradezco también la atención que ha tenido con nosotros, pendiente de habilitar, de adecuar. Es posible que podamos hacer un intercambio de unos equipos con la ESE Municipal y esto permitirá que podamos habilitar próximamente, en los próximos días, la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, son 8 nuevas camas que si vemos esa falta de cuidado que a veces se observa en las calles, si no tenemos el cuidado con nuestros familiares, ahora que estamos en festividades, venimos del día de las velitas, pasamos a las novenas, 24 de diciembre, el partido de fútbol y ahora 31, 6 de enero, no existen camas de cuidados intensivos que den una capacidad a esa falta de cuidado por nuestra vida y por la falta de cuidado de nuestros familiares. Así que ese es el llamado para que todos, por favor, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida. Es un momento simplemente que debemos tener más tolerancia también con nuestros vecinos. Así que por favor, los invito a hacer esa reflexión.